La siguiente batalla es del Team Lally. Ramiro tiene 22 años, es de Aedo y estudia musicoterapia. Vamos a recibirlo a él, Ramiro Carvalheda. ¡Vamos, Ramiro! ¡Gatitud, carajo! Se enfrenta con Lucas, que tiene 29 años. Es de la provincia de San Juan y canta en bares. Bienvenido, Lucas Bongiovanni. ¡Vamos, Lucas! Van a cantar uno de los más grandes éxitos de Michael Jackson, ganador de dos Grammys. Este tema, Beat it, de Michael Jackson. Aquí comienza la batalla. ¡Vamos, Lucas! 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 ¡Venisipos! ¡Vamos, Lucas! Lucas, ¿cómo están? ¡Qué energía! ¿Cómo estás? ¡A dormir una siesta después de esto! Dejaron todo acá. Bueno, impresionante, ¿no? Hay que poner mucha energía para hacer un tema como este, ¿no? ¿Cómo se queda después de esto? Más sabiendo que está siendo evaluado, ¿no? Con toda la presión, te da sueño después. Entonces, tenías razón yo. Es que a mí me dio sueño con los dos días después. ¿Y vos cómo lo sentiste? Sí, no, una energía. Me encanta el tema porque te energiza todo. Claro, es que energizó todo el estudio, ¿viste? Todo el mundo ya, como que se contagia. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Aparte de hacer temas tan clásicos y tan conocidos, debe ser tan difícil, ¿no, Ricardo? Muy difícil. Mira, me gustó mucho los dos, la verdad que muy bien, pero me pasó algo muy particular. No podía dejar de ver a Ramiro. O sea, se me iba la vista para Ramiro. Yo veía como que Ramiro, obviamente, Lucas, aparte del tamaño así mollejúo, Lucas impone cuando canta. Tiene su voz sarrón, su voz gruesa, impone, ¿no? Pero yo sentía a Ramiro trepando, tratando, y entonces siento que lo trabajó mucho más él, ¿no? Y si yo me tocara premiar, digamos, el esfuerzo y todo eso, yo premiaría a Ramiro y lo dejaría en el equipo. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, Soledad, ¿vos cómo lo viste? Primero, guapito Ramiro, porque en un momento le hiciste así como... Terminaba, la estropada. Acá se arma, Dios mío. Y yo vi en Lucas lo hace ver. Sí. Yo también me planto, papá, pero una mano de este pan, abro. ¿Y qué? Yo me planto, pero no soy huevón. Bueno, arrancaste con todo ya desde que subiste al escenario, venías con mucha energía. Los dos nos amenizaban a todos. Y esto es algo que, más allá de que la canción ayuda, no pasa porque sí. Pasa porque ustedes también le pusieron cada uno lo suyo y estuvo buenísimo. A mí me pasó al revés que a vos. A mí los ojos se me iban más con Lucas. De hecho, en un momento hasta tenían como que estar en el centro y como que ganaste. Como la posición era como, viste, lo veía como más. Pero no solo tiene que ver con que sos más grandote, tiene que ver con que también le pusiste tu onda. Porque conozco mucha gente que tiene un tamaño... Porte. Un porte así como el tuyo y capaz que es más quedado, más quedada y vos no lo hiciste. Me gustó mucho lo que hicieron. Creo que ensayaron, que estuvieron trabajando los dos. Estuvo parejo, pero me inclino un poquito más hacia Lucas. Bueno, uno para Ramiro, otro para Lucas. Mau y Ricky. Yo sentí... Yo me pasó un poquito como la Sole también. Siento que Lucas... La voz de Lucas en este tema también sobresale de manera muy particular. Porque obviamente Michael tiene una voz tan limpia. Y escucharlo a él en este tema a mí me pareció súper interesante. Pero también reconozco lo que dice mi papá de que sentí que Ramiro estuvo ahí peleándole y así al final sentí que encontró su lugar dentro del tema y la peleó para conseguirlo. Entonces eso también merece ser premiado. Lucas estaba más como... Llegó con su propuesta. Al principio lo sentí nervioso. De hecho, con el micrófono estaba siendo como... Como que no llegaba al principio de las frases y perdía el principito de las frases. Y dije yo, ¿será que eso va a ser toda la canción? Pero al final te acomodaste y tuviste el micrófono ahí firme y pudimos escuchar todo. Nada, no sé si te ayuda de algo, pero... Sí. Me ayuda, todo ayuda. Lali. Para mí han estado increíbles. O sea, cuando empezó tuve un poco de miedo. Porque, Lucas, me acuerdo que en el ensayo te pasaba un poco eso como de cierta inseguridad para entrar a la frase, para empezar la canción. Y yo te decía, no, mandate, hasta pifía, pero vos seguro, porque si no... Y sentía que estabas luchando entre la seguridad de empezar el verso y tu instinto de alejarte un poco el micro, ¿viste? Pero bueno, nada, igual creo que creciste mucho con la canción y estuvo muy bueno los compañeros que fueron porque creo que Ramiro enganchaste enseguida el acting, valoro mucho el trabajo que hiciste de recorrido de escenario. Creo que vos lo contagiaste mucho a Lucas para interpretar la canción. Vos estabas ahí para cuando él cantaba. O sea, estuviste un gran compañero y te metiste mucho en la canción, cosa que se agradece mucho por lo que dice esta canción y por el juego que tiene esta canción. Así que yo creo que Ramiro estuviste brillante. Lucas, a mí no me sorprendió tu voz, pero sí es verdad, no lo había pensado hasta que lo dijeron, lo genial que fue una voz así también dentro de esta canción. Creo que sin duda Ramiro tiene esa voz más limpia, más pop, si se quiere de alguna manera que es como más agradable al oído y Lucas proponía otra cosa. Así que estoy en graves problemas, Marley. Esa es la idea, que haya tanto talento que sea difícil para ustedes decidir. A mí me encantan los dos, son de esas batallas que digo, ¿por qué? ¿Por qué juntos? ¿Qué idiota? Ay, Marley. Bueno. ¿Qué hacemos, Lali? ¿Qué hacemos? Hablemos del tiempo. Hablemos del tiempo. Hablemos del tiempo. No, tengo... Tengo una decisión... Está diciendo Marley. Tengo una... Por si se ve en Estados Unidos, a ver. Marley, Marley. Marley. Tengo una decisión que me cuesta un montón y que sepa quien no nombre ahora, que es solo una cuestión de reglas del juego, porque me encantan, encantan, encantan los dos. Y lo hicieron muy bien, lo felicito un montón. Dieron un gran show. Pero quien continúa en el Team Lali, Marley, gente en la casa, no me puteen los que no estén de acuerdo. Quien continúa en la voz argentina... Es... Lucas. Felicidades, Lucas. Sigue la voz argentina y continúan los knockouts. representando al Team Lali. Vamos, Lucas. Vamos arriba, vamos arriba. Qué difícil. Voy a quedar acá arriba para saludarte. Gracias, Lucas. Buena decisión. Muy bien, muy bien, muy bien. Con todas. ¿Puedo saludarnos? Sí, obvio. Papá. Gracias a ti, mamá. Felicitaciones. Ricky. Un gusto. Muchísimas gracias. Un placer. La de Ramiro tiene una excelente voz y un talento increíble. Lo pueden robar también para que sigan el programa. También pueden volver a través del regreso con Rochi en digital. Así que hay muchas posibilidades todavía de continuar en el programa. Esto no es el final. Bueno, ¿algo para decirle a Lali? Sí, nada. Está acá un recorrido hermoso. Feliz de estar en este programa. Nada, Lucas se lo súper merece. Tiene una voz única. Muy energético, muy cebado, porque siempre con Rami, eso que generamos como compañeros fue al ser el tema tan energético, siempre terminábamos con ganas de cómo no tenemos otro para presentar así de la misma leche, digamos, por así decirlo. Y bueno, nada, qué sé yo. Estoy muy contento. Estoy muy contento. Sos muy talentoso. Espero que este programa te dé una herramienta más para seguir cantando. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Gracias, Lali. Seguí con toda. Nos cruzamos por ahí.